Vamos a inaugurar, tenemos una conferencia magistral con el Teniente Zambrano, que es la conferencia muy interesante, que es la del niño sicario, el origen de la maldad. Entonces, y continuamos con el campamento forense que se va a llevar a cabo a partir de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. En el transcurso de toda la noche, los jóvenes, acompañados obviamente de docentes especializados, van a llevar a cabo prácticas, se enterraron un esqueleto, ellos van a hacer como un tipo reali, en el cual van a buscar las pistas, van a contarles la experiencia a los docentes, va a estar con nosotros la comandante Mirna Raquel, la comandante de la AMIC, contándoles su experiencia de trabajo. Está con nosotros el maestro Jorge Farías Cruz, encargado de periciales en Navajoa, va a estar con nosotros también el maestro licenciado en criminología, Gilberto Yajani Angulo Madrid. Entonces, toda la noche los muchachos van a estar trabajando en este campamento, la primera vez que se hace aquí en la Universidad Segundo. Es un tema, pienso yo, que de relevancia no solamente criminológica, sino también yo creo que debe ser una preocupación desde el ámbito social, desde una concepción social, puesto que desgraciadamente es un fenómeno que ha ido creciendo durante los últimos tiempos. Hemos tenido ya algunos casos que llaman bastante la atención de participaciones de menores hasta de 12, 13 años en los grupos de delincuencia organizada. Eso habla no solamente de, en este caso, de la búsqueda de nuevos soldados, como se les podría decir. Gracias.